Va a ser tiro libre entonces para el conjunto de Colonia, tres cuartos de cancha por punta derecha, un poquito más adelante, los tres cuartos, vamos a ver quién le da, está el Gonzá Camargo para levantar con zurda, está el Chavito Humérez también para entregar con derecha, en el área aparece Magia, está Viduca, está Mario Rizzo, está Ivo Cayeros, obviamente está Diogo y el Flaco Fernández se queda atrás en Nico Dibley como último hombre, el brasileño Leonay, el Santi Mel está en la mitad de la cancha porque todo Villa Española está en el área defendiéndose salvo los dos que van a la barrera, reitero Viento Fuerte a favor de Plaza, el tiro libre del Chavo, intenta el Flaco, la dominó para ver la volea, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia apareció el capitán! El 15, el Flaco, Alvarito Fernández, el hombre de agraciada, el mundialista, hizo un golón, una pinturita la definición del Flaco, el tiro libre al punto del área chica, al borde, al vértice, ahí la dominó, el Flaco la levantó, la hizo para él y la cazó de volea cruzada abajo, ¡Nada que hacer para el arquero Facundo Silva! Hay un golazo del Flaco, del hombre de agraciada, del mundialista de Álvaro Fernández, con la 15 y el brazalete de capitán, la mandó a guardar Plaza Colonia 1, Villa Española 0 en el octubre Varela. Sacramento Canchas, próximamente, novedades. Atención, el disparo, pifi, Allende, y le queda el Flaco y no hace la cota de Plaza, atención, se la manejan bien, porque pica Masia, porque pica libre, porque llega el chavito, porque está Diogo, la tira el eco para Diogo, atención, va habilitado brasileño, le canta el segundo, domina Diogo, engancha bien, lo tiene el brasileño, disparo, ¡Gol! 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 De Plaza Colonia dio gol, dio gol el brasileño Diogo de Oliveira, la mandó a guardar golazo manual de contragolpe, una contra rapidísima del equipo de Eduardo Espinel, la sacó del fondo el Flaco Fernández, la pasó para el Nico Dible, el Nico la tiró hacia Diogo y el brasileño lejos, de ponerse nervioso, la tiró hacia un costado, lo dejó desparramado al arquero Facundo Silva y definió, intentaron sacarle la niña, fue estéril, el intento la mandó a guardar, dio gol el brasileño, plaza Colonia 2, Villa Española 0 en 11 minutos. La más, a la pisa, la toca y la disfruta, electrodomésticos Mangold, despliegue de ideas en cada jugada. Tremendo lo de Plaza Letal, les decíamos cuando la sacó el Flaco del borde del área, en esa pifia que había tenido Allende, que si la manejaban bien les cantábamos el segundo, porque había superioridad, había números, para el conjunto Pata Blanca, empezó a correr el Nico y por el medio iba Masia, por el medio iba Diogo, por el medio iba el Chavo Mérez, la tiró para Diogo y el brasileño, de cara al arquero, hizo una gambeta larga, con esa zancada interminable que tiene, tremendo, gran momento brasileño, saludo para Francisco, Jean Carmelo que nos decía, hoy doblete Diogo, bueno el primero ya está, vamos a ver si en vez de alguno más, dio gol el brasileño. Es una de las premisas sin dudas del Club Plaza, va tocando Gonzalo Camargo, juega para el Flaco, domina, Álvarito Fernández entregando para el Leonay, Leonay arriba para Masia, descarga, viene ahora para Camargo, ahí va el Gonzá, se frena, juega atrás con el Flaco, autor del primero, Álvarito Fernández gana Plaza 2 a 0, pelota de vuelta para Camargo, Camargo que juega arriba precisamente con el Nico Dible, no domina bien Gonzalo, mete el Chavo, atención, se la pone el Nico, está habilitado, lo tiene Dible el arquero, el arquero Facundo Silva, se jugó la ropa y le sacó el grito de gol al Terrible, linda paré con el Saúl Mere, se infiltró en el área, el once, le quedó algo larga la pelota, tiempo suficiente para que saliera a ahogar, a tapar Facundo Silva que se quedó con el canto de Dible, hubiese sido el tercero y casi, casi le empezaba a lequear Plaza, se viene a Villa Española, cabezado, gol, Olivera, gol, 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 gol de Villa Española, apareció Denis Olivera, el centro de costado zurdo, se quedó la retaguardia placista, ingresó como una tromba, el ex jugador de Danubio, Peñarol, de cabeza la mandó a guardar y pone el descuento, mirá vos, lo tuvo Dible, y en la recarga, en la vuelta, descuenta Denis Olivera, el hombre que fue muy maltratado tiempo atrás, luego de un clásico por los cintas de Peñarol, ahora aparece con el frentazo, con los ojos bien abiertos para poner la pelota en el fondo de la red, darle descuento a Villa Española y aportarle algo de dramatismo a este segundo tiempo, descontrol Villa, Plaza Colonia 2, Villa Española 1. Mejor es humor y controle su peso, haga deporte, Mutualista Hospital Evangélico, 0823-93. Ahí saque de arco para Plaza, que ahora gana 2 a 1, pelotazo largo del Santi Meli a campo enemigo, salta Diogo, devuelve de cabeza a Ríos, le cae ahora el flaco, domina Alvarito, sacando la pelota atrás, ahora para Biducá, abre por punta derecha para el Chavo, ahí la tiene Lía Sumérez, suelta por la misma para Diogo, habilitado brasileño, mete Diogo el busca pie, saca en el fondo González, pelota que viene ahora para que la tenga Alvin, ahí va el número 15, Mutualista Largo, devuelve de cabeza a Ríos, Ríos entregando para Biducá, ahí está, ahí lo que le dejaba la plancha al bigote, pelota arriba para Diogo, domina brasileño, lo presionan, sale ahora jugando Diziano, entregando para Tizón, Tizón para el bigote, domina Santiago López, que pisa hacia adentro, se escapa, viene ahí, falta de Cháumérez, deja seguir el árbitro, controla a Leonay, pelota que viene ahora para Nicolás, Vible se manda al número 11, va el Terrible en la contra, ahí va Dible en Maga para un lado, para el otro, siempre Dible engancha para el medio, va a sacar el tiro, el disparo, el arquero, en dos tiempos, Diogo de cabeza, está, gol, gol, de Plaza Colonia, gol, gol, de Plaza Colonia apareció, vio gol, apareció, vio gol, el delantero brasileño, número 18, que se jugó la ropa, que terminó hecho pelota, tras el cruce con el arquero Silva, pero de cabeza la mandó guardar, y lo más importante, es que Plaza llega al tercero, consigue dos goles de ventaja, en un momento crucial, porque se le venía a Villa Española, que había descontado, gran jugada, Nicolás, que enganchó para su pierna derecha, sacó el disparo, el arquero dio rebote, y apareció, como gran goleador, que es como pescador, el brasileño, para mandarla de cabeza, al fondo de la red, el arquero desesperado, lo salió a atorar, y se lo llevó puesto, quedó sentido, el centro delantero, que casi ni pudo festejar el gol, está tendido en el campo de juego, ingresó la sanidad, el doctor Álvaro Brollo, y el chote Sergio Gregorio Delfino, para asistir al atacante brasileño, que la mandó a guardar, después se llevó la peor parte, está ganando, Plaza Plaza Colonia, a tres, Villa Española a uno, dio gol, dio gol, el brasileño. Petrobras, minimercado, atención, 24 horas, aceptamos todas las tarjetas de crédito, ruta 1, kilómetro 176 y medio, 4522, 2820.